ay dios mío no me quede tanta agua en este gobierno esta situación está muy mala mira esto es 4 y 4 matando en agua yo no puedo estar en esto de calor de estas cosas mami yo mamá ay yo te bendiga mi amor vengo feliz porque pasé el examen ay felicidades por ti fue la noticia mira yo estoy en una negativa pero porque no es de pequeña mi hija sueño en grandes sueño grande de chiquita yo de presidente del país desde presidenta de las mentirosas no